Quiero volver a verte En mis labios tenerte La tentación me eleva y me dan ganas de volverte a probar Carita de inocente Pero nada obediente Sé que tienes en mente Y entre tanto ruido quiero aceptar No sé cómo llegué a ti Ahí también volví Una noche loca Que me recorre todo el cuerpo y me provoca Adrenalina que coloca y desenfoca Vida deliciosa pasando la nota De boca en boca Una noche loca Que me recorre todo el cuerpo y me provoca Adrenalina que coloca y desenfoca Vida deliciosa pasando la nota De boca en boca Oh, hi, you make me feel Yeah, yeah El piso me da vuelta Y estoy viendo violeta Ay, ay, ya estoy en la segunda vuelta Y mis sentidos van a explotar Yeah, yeah, yeah No sé cómo llegué a ti Adicta me volví Una noche loca Que me recorre todo el cuerpo y me provoca Adrenalina que coloca y desenfoca Vida deliciosa pasando la nota De boca en boca Una noche loca Que me recorre todo el cuerpo y me provoca Adrenalina que coloca y desenfoca Vida deliciosa pasando la nota De boca en boca Oh, how you make me feel Oh, how you make me feel You make me feel good Make me feel good Baby, set me free Come and fly with me Okay, don't give me Cause I can make you okay Una noche loca Que me recorre todo el cuerpo y me provoca Adrenalina que coloca y desenfoca Vida deliciosa pasando la nota De boca en boca Una noche loca Que me recorre todo el cuerpo y me provoca Adrenalina que coloca y desenfoca Vida deliciosa pasando la nota De boca en boca Make me feel good Oh, how you make me feel You make me feel good Oh, how you make me feel You make me feel good Make me feel good You make me feel good You make me feel good ¡Gracias!